Hola, soy el Fondo Esclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Como ya les había dicho en el resumen de mi canal, voy a hacer resúmenes de novelas o de libros de ciencia ficción, no para que no lean el libro, sino para motivarlos a que lean el libro. Eso sí, atención, porque va a haber spoiler, o sea, voy a contar todo de principio a fin, pero creo que eso no es una barrera para leer el libro, porque en un resumen no se cuenta las cosas como las cuenta el autor en un libro. También lo hago para compartir con ustedes mi gusto por la ciencia ficción y para que ustedes hagan una retroalimentación, los que han leído el libro o los que lo lean, para entablar con una especie de debate acerca del libro en los comentarios del video. También me gustaría que ustedes me hicieran sugerencias de qué libros podemos hacer un resumen y pues me gustaría que fueran libros que no tuvieran una película, porque en la mayoría de las películas, digamos como Narnia, como El Señor de los Anillos, como Harry Potter, son películas que han adaptado de forma muy buena o en algunos casos aceptable de la obra literaria. Entonces no vale la pena hacer un resumen de esas obras. Sería mejor hacer resúmenes de obras de las cuales no hay películas, porque el resumen ya está en la película. El libro que escogí para este primer resumen se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Este libro es muy importante para mí. Es un libro que me gusta mucho. Hay una película que se basa en él, que se llama Blade Runner, pero que no le hace mérito a lo que es el libro en particular. Básicamente podría considerarse dos obras diferentes. Y a mí esa película me gustó mucho. Yo la vi más o menos a los nueve años. Estamos hablando de 1982, el protagonista de Harrison Ford. y después leí el libro ya siendo adulto y me gustó muchísimo. De hecho lo he vuelto a releer para ustedes, para traerles un resumen lo más acertado posible. Entonces, la historia comienza en un mundo posapocalíptico. Ha habido una guerra mundial terminal, una guerra mundial total, a nivel mundial, que ha acabado con la Tierra. Es decir, la ha dejado totalmente estéril. Las personas que sobrevivieron están emigrando a colonias en otros planetas. Se habla específicamente de una colonia en Marte. Y la economía la manejan supercorporaciones que manejan la emigración hacia otros planetas y además de eso, también manejan la construcción de seres sintéticos llamados replicantes. Estos seres sintéticos son eléctricos y mecánicos en el caso de los animales y una compañía llamada Rosen Association ahora produce androides o replicantes que son prácticamente idénticos a los humanos. Inclusive ya no son eléctricos y mecánicos sino que son biomecánicos y contienen materia biológica y son indistinguibles de los humanos. Este modelo de androides se llama Nexus 6. También hay otra peculiaridad en la historia y es que los animales están casi extintos por la radiación, por el polvo radioactivo, como dicen en la obra. Exacto. Entonces, cuidar de un animal se ha vuelto algo que es una obligación del ciudadano. Es un deber del ciudadano cuidar animales de verdad. Y los que no pueden coserse un animal de verdad para poder mantener su estatus social o su apariencia ante la sociedad pues lo hacen por medio de animales réplicas o animales eléctricos. Entonces comenzamos nuestra historia con Rick Deckard que es un cazarrecompensas. Es un policía retirado que ahorita tiene el trabajo que se le llama Blade Runner. Un Blade Runner es un cazarrecompensas pero no busca personas sino que busca androides. Androides. Androides que se han revelado, ya sea en la Tierra o en Marte, han regresado a la Tierra que está totalmente prohibido, es un delito y los Blade Runner lo que hacen es retirar a esos androides. Vale la pena examinar la palabra retirar. Retirar significa asesinar, dar de baja al androide, matarlo. Pero ellos no lo llaman matar sino que lo llaman retirar. Entonces Rick Deckard vive con su esposa, Idan Deckard, en un apartamento. Ellos están en una situación matrimonial bastante débil. Tienen muchos problemas, de hecho la historia comienza ellos levantándose de la cama, ella diciéndole que odia el trabajo que él hace, que lo odia porque él es un asesino, porque mata a los androides. Entonces él en su defensa dice, no, yo no mato, yo simplemente saco de circulación máquinas. Entonces ella le dice que pobre es androides, que él es un asesino. En la obra hay un aparato que se usa mucho que se llama pendrive. El pendrive es algo así como una máquina que tiene un discado como el de los teléfonos antiguos y uno puede discar un código. Este código va a hacer que la máquina haga que sientas algo, que produce un sentimiento en la persona y este sentimiento ayuda, según lo que uno alcanza del libro, ayuda a las personas a llevar esa vida tan horrible que tienen en esa tierra abandonada en la que ya nadie quiere estar. Entonces uno puede discar sentimientos como, por ejemplo, tener optimismo hacia el futuro, que es el 481, o el de ver televisión no importa lo que haya, que es el 888, o hay uno muy gracioso, que es el 594, que es el de aceptar la superioridad del esposo en todas las cosas o en todas las materias de la vida. También hay uno que es el 3, que es el deseo de volver a marcar. Entonces, tanto él como ella utilizan un programa diario de uso del pendrive para poder experimentar emociones o más bien incentivar esas emociones y así poder llevar el día a día. Iram está en estos momentos sumergida como en una especie de melancolía, de depresión, él inclusive ha encontrado un código para deprimirse y luego salir de esa depresión con el código 481, que es una expectativa de futuro. Y a Rick Descartes esto le parece terrible. Inicia una discusión con él y cuando la discusión ya se torna acalorada, ella dice que va a marcar el sentimiento de ira, que si quiere puede establecer una discusión que va a terminar en algo mal, entonces él se retira de esta discusión y sale hacia su trabajo. También tenemos que tener en cuenta que como estamos en un mundo afectado por la radiación, los hombres tienen que utilizar una especie de protector genital de plomo. A Irán también le deprime esto. Ellos incluso están en petición para poder emigrar, pero no le han dado el permiso a Rick para emigrar. Y entonces él tiene que estarse haciendo constantemente test para no resultar afectado por la radiación. Entonces por eso utilizan esos protectores de plomo en los genitales para poder después engendrarlo y no sufrir ningún tipo de mutaciones. Bueno, entonces Rick sale y se encuentra a su vecino, un tal Bilbo. Bilbo tiene una yegua que está embarazada. Esta yegua es una yegua real, o sea no es un animal eléctrico sino que es una yegua real. Y le comenta muy feliz a Rick que la yegua está embarazada. Entonces Rick trata como de convencerlo de que por qué no le vende uno de los otros. Inclusive saca de su bolsillo una guía arrogada que se llama la guía Sidney. Pues él siempre la carga, eso da a entender que el hecho de tener un animal en este mundo en el que se desarrolla la obra, es algo como de todos los días, es algo por lo que la gente está obsesionada. Entonces él saca la guía Sidney y le dice que un potro cuesta 5 mil dólares. Entonces él le dice que no, que él no vendería nunca un potro por 5 mil dólares. Que se fije bien y es que aunque cuesta 5 mil dólares no hay ninguno en existencia en ese momento para pedir que actualice su guía. Entonces él le dice que por favor que le venda uno para pagar a cuotas. Entonces él le dice que no, que más bien porque no se consigue un gato o se consigue una rata que se fue a conseguir por 25 dólares. Entonces Rick se enoja mucho porque él le mostró que su oveja era eléctrica. Hay una historia allí y es que él tenía una oveja real. Rick tenía una oveja real, pero por un descuido dejó en el heno un pedazo de alambre con el que se amarra el heno. Y la ovejita se comió el alambre, le dio tétanos y se murió. Entonces Rick le enoja mucho que de forma así como toda condescendiente, que Biobur le diga que compre una rata que son baratas. Entonces a la final se va como en una tonalidad de amenaza diciéndole que ojalá que a él no le pase mañana que su yegua aparezca patas arriba pues muerta como le sucedió con su oveja. El vecino pues un poco entreasustado y triste le dice que no era para tanto, que él solamente quería ayudar dándole esos consejos. Entonces Rick sale para su trabajo. De ahí cambiamos la atención hacia otro personaje llamado John Isidore. John Isidore es una persona a la que se le llama especial porque debido a la radiación, el cuerpo radioactivo, las personas comienzan a perder sus capacidades cognoscitivas y comienzan a mutar. John es una de esas personas, John Isidore es una de esas personas. Lo afecta a la tartamudez, es bastante inocente, no piensa con claridad. Entonces es considerado una de esas personas especiales y trabaja manejando un camión para una empresa que es un hospital de animales sintéticos, de animales eléctricos. Entonces allí él está bajo las órdenes de un tal Aníbal Solan, que es su jefe, el bombo del hospital para animales eléctricos. Y también interactúa allí con un técnico que se llama Mierda. Entonces... Entonces... Entonces John Isidore vive en un apartamento solitario, porque todo alrededor es solitario. Prácticamente la tierra está abandonada, entonces lugares que eran suburbios llenos de gente, ahorita simplemente pueden haber varios edificios en el que solo hay una persona en el sector habitándolos. Y John también practica una especie de religión que se llama Mercerismo. El Mercerismo es una especie de religión que se basa en interactuar con una caja que tiene unas asas llamada caja de empatía. Cada vez que te conectas a esa caja agarrando las asas, entras como en una especie de experiencia globalizada con otras personas. Todas las personas ven lo mismo. Ven un anciano subiendo por una colina elevada, casi como que arrastrándose, agarrando las piedras para poder subir. Este anciano se llama Wilbur Mercer. Y a este anciano todo el mundo le tira rocas. Entonces las personas se aferran a las asas de la caja de empatía y comienzan a sentir lo mismo que siente el anciano que le tira las rocas y comparte esa experiencia con todas las personas que están conectadas al mismo tiempo. Bueno, entonces Rick llega a la comisaría donde él trabaja. Ahí conocemos a su jefe, que es Harry Bryan, que es un teniente de policía. Y Harry Bryan le habla acerca de un nuevo trabajo que tiene para él. Tiene que ir a cazar seis androides prófugos. Esos androides son los androides de última generación. Inclusive se piensa que pueden ser hasta más inteligentes que los humanos. Y tiene una peculiaridad y es que son casi indistinguibles de los seres humanos. Pero antes, él tiene que ir a la empresa donde los fabrica, que es la corporación Rosen. Rosen, Rosen Association. Y tiene que hacer una prueba a unos androides porque la corporación Rosen cree que el test que hacen para diferenciar a los seres humanos de los androides puede ser burlado. O sea, puede causar falsos positivos sobre todo con seres humanos que estén muy trastornados mentalmente. Que sean paranoicos o que tengan esquizofrenia grave. Entonces, Rick se dirige a la corporación Rosen. Él conoce a Edon Rosen que es el fundador de la compañía que es supuestamente un genio porque es el creador de los androides Rosen. Y allí Heldor Rosen le pide hacer el test. El test se llama Boyle Camp y le pide que haga el test de Boyle Camp primero en un ser humano porque quiere ver una muestra negativa y luego ver las positivas. Entonces, llama a una mujer y él le hace el test de Boyle Camp entonces él comienza a hacerle preguntas y nos explican que el test lo que hace es tratar de incentivar emociones empáticas en la persona. Entonces, comienzan a preguntarle acerca de situaciones en las cuales se ven envueltas animales para ver si la persona responde positiva o negativamente a la empatía con los animales. Hay una parte cómica en el que Rick le pregunta a esa mujer que le ha llegado un póster a una mujer desnuda la mujer un poco disgustada le dice bueno, usted está probando si yo soy androide o si soy lesbiana. Entonces, Rick le hace caso omiso a esa interrupción y le dice bueno, la mujer está recostada tumbada de espaldas sobre una piel de oso y su marido le gusta el póster y lo coloca sobre su escritorio en la pared. Entonces, ella dice que no, que no lo dejaría colocarlo. Y Rick le pregunta por qué y le dice que ella debería bastar para él. Entonces, él ahí hace una nota mental y dice bueno, ella no se molestó por la piel de oso, se molestó por el por la situación moral con el esposo. Bueno, entonces, una vez hace el test, él le dice a el don Rosen que ella es un androide. Al principio hay un revuelo y tratan de decir bueno, ¿y por qué? Yo le estaría mintiendo, yo no tengo por qué mentirle, ella no es un androide y no sé qué y no sé cuántas. Luego viene un periodo en el que dice bueno, pero entonces usted cometió un error porque usted estuvo induciendo al sujeto a responder cosas que usted quería. Entonces, ahí es cuando le dicen que ellos tienen grabada la sesión y que entonces eso no es concluyente porque ellos muestran la grabación. Ahí Rick cometió pues un error, dice que comete un error de principiante y tomando eso en cuenta como una especie de amenaza le dicen bueno, vea, usted cuando él entró él vio un búho entonces le ofrecieron el búho que si quisiera tener el búho entonces él al principio se ve intentado y todo eso y dice que es muy peligroso y tales pero después dice que no y se va entonces tenemos a John Isidro nuestro especial por un lado practicante del mercerismo pero también por el otro lado es Asiduo televidente del único programa que hay en esos momentos que se llama el programa del amigo Buster el amigo Buster es como esas presentadores de televisión de programas de variedades donde presentan a una persona y a otra persona y el presentador es una especie de payaso o de cómico que le cae bien a todo el mundo entonces es el único programa que se presenta el amigo Buster siempre está entrevistando a personas y lo curioso es que el programa dura 23 horas al día y se supone que solamente son unos minutos de sincronización de señal la hora pues que no está transmitiendo luego un anuncio del programa que sigue que es el amigo Buster y luego otra vez comienza el programa resulta que el amigo Buster odia el mercedismo todo el tiempo está atacando a Merced y desde el principio del libro habla acerca de que algo importante va a pasar acerca del mercedismo John encuentra una vecina se sorprende mucho porque el edificio donde el vive está abandonado incluso la zona donde el vive está abandonada esta vecina se presenta a él como pristanto lleva nada más la parte de abajo de un pantalón tiene los pechos descubiertos normalmente se cubre simplemente cruzando los brazos sobre su pecho y comienza una relación con John un poco tirante es decir ella se coloca en una posición como como defensiva como un poco hiriente hacia él pero él se alegra tener un vecino con el cual hablar cuando se presentan ella está un poco asustada pero ya van agarrando confianza le dice que pueden ir de apartamento en apartamento agarrando cosas para poder llevar al apartamento de ella que está totalmente vacío y él le dice que él intentó hacer una vez eso pero le dio mucho sentimiento ver las cosas de las personas que se habían ido pero quien si quería podía ir con ella y podía sacar algunas cosas ella al principio le da una negativa pero como él se tiene que ir a trabajar entonces ella le dice después que sí que cuando vuelvan hacen eso van por muebles por mobiliario para poder colocar en el apartamento que ella había escogido para vivir en ese momento cuando está saliendo de Rosen Corporation lo llaman y le dicen que tienen pistas sobre donde se encuentra uno de los androides Nexus 6 que es el modelo de los androides que tiene que perseguir que son los de última generación y le dicen que Max Polokop que es el androide que han ubicado trabaja como recorredor de basura también le dicen que le van a asignar un cazarrecompensas que viene del bloque soviético entonces le dicen que tiene que ir al aeropuerto a recoger a un tal Sandor Kadalji que es la persona a la que le asignaron para poder perseguir a estos androides prófugos Rick primero prefiere ir a buscar a Polokop para retirarlo no lo encuentra donde está la pista que le dieron y resuelve ir hacia al aeropuerto a recoger a Sandor Kadalji donde encuentra una persona muy corpulenta un poco obesa dice que se parece como a un como a un San Nicolás eslavo tiene un uniforme que evoca los uniformes del ejército de la unión soviética entonces cuando se presentan están en el en el mismo automóvil hablan de armas en ese momento utilizan como una especie de varas que disparan un láser Rick ve que el arma de de Sandor es diferente a la otra él se la muestra como en una especie de treta le demuestra que el arma no se puede disparar si no es con un control que él tiene en la mano que completa como un circuito para poder disparar el arma en ese momento él se da cuenta que este Sandor Kadalji no es un agente cazarecompensa ruso sino que es el mismo Max Polokov que él está buscando entonces él se lo dice primero le dice que usted no es Max Polokov sino que es Sandor Kadalji entonces el otro como que reacción le dice no será al revés y entonces él le dice si usted no es Sandor Kadalji usted es Max Polokov entonces en una jugada Rick le desactiva la 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 parte del arma que que había que le había entregado para que la viera le desfasa el láser cosa que cuando dispara solamente dispara luz ordinaria entonces Kadalji se abalanza sobre él para para estrangularlo con con los brazos recordemos que están en un espacio pequeño y como como Rick ya no tiene su vara porque en el forcejeo su vara láser porque en el forcejeo la perdió saca un pequeño revólver de calibre 38 de dotación que tienen los policías y le pega un tiro en la cabeza y ahí termina con Kadalji que es el mismo Polokov que habían mandado a que retiraran la perdió la perdió